Durante el mes de septiembre, el mes pasado, 24 migrantes fueron detenidos aquí en Nuevo León. Tras la reunión de seguridad de este miércoles, las autoridades dieron a conocer que en el último mes detectaron en los diversos filtros de seguridad a 24 migrantes que buscaban cruzar a Estados Unidos. Y finalmente, bueno, repasamos lo que son los operativos migratorios a través del Instituto Nacional de Migración, donde en esta semana que concluyó el domingo para efecto de la presentación, hubo la retención de 24 migrantes en distintos puntos. Ese dato también se los vamos a compartir como un resultado del mes en los próximos días. Son 24 personas retenidas, de las que hasta el momento las autoridades no brindaron más detalles. En el mes de septiembre se implementó un operativo migratorio en la central de autobuses para detectar si hay tráfico de migrantes para posteriormente canalizarlos a su país de origen. Pero los operativos han sido constantes en lo que va del presente año. El 2 de marzo, un total de 31 indocumentados originarios de Guatemala, que al escalar en Nuevo León buscaron el sueño americano, vieron frustrado su objetivo al ser interceptados por elementos policíacos. El 11 de julio, 10 centroamericanos fueron ubicados al ser hospedados en distintos hoteles de la entidad y luego se les repatrió en un operativo implementado por el Instituto Nacional de Migración. El 18 de agosto, fueron detenidas cuatro personas por traficar indocumentados sobre la carretera 57 del municipio de Galeana. Los detenidos transportaban a indocumentados de origen cubano. Estos operativos son permanentes y en muchas ocasiones, por buscar el sueño americano, los migrantes intentan más de dos veces cruzar hacia los Estados Unidos. Serán los próximos días cuando las autoridades brinden cifras oficiales del número total de indocumentados retenidos. Sara López, Noticieros Televisa.